bueno mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá hoy vamos a estar haciéndole la vídeo reacción a este estreno en colaboración que sacó el don don omar con acon good girl good girl así que o sea en spanish es niña buena oficial music video vamos a ver que trae el king the king en colaboración con otro artistazo más como eco así que no vamos a hablar mucho acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan dejamos la ya si me apoya si te gusta el contenido cuando lo veas por primera vez o lo ha visto varias veces te invito a que te suscribas así la family sigue creciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá disculpen la catarro no fácil aunque esto está empezando un poco misterioso metiendo el drink y yo creo que esto es un temazo todo un palo Esto va a empezar durísimo con esa voz de icon que tiene, que es un salvaje. Ok. Ya, ya. Rompió cuart... Tío des... Se armó. Hizo lo que le dio la gana. ¿Qué clase vi? ¿Qué clase pista más rica está empezando esto? Esto está durísimo. Oh, yeah. Oh, my God. Ese animal la cogió y la partió al medio. Eso fue un salvaje. Ese es el King de King, el don. Eso es lo que queremos ver de él. Mucha music. Qué rico está este tema, bro. Este tema es un super que palazo mundial. Esto está durísimo. Oh. Qué clase tronco de voz tiene ese salvaje de don Omar. Ese tipo es durísimo, completo para mí. Posiblemente el más completo del género en Puerto Rico, para mí, mi criterio, sea ese animal de don Omar. ¿Qué clase tema este? ¿Qué clase tema este? No sé qué tiene en mí, notizó. Su cuerpo es tentación y mi maldición. El mismo precio, la misma canción. Pero no la cambio. Ok. Ese con el otro salvaje más. Qué clase de voz, de clase de flow tiene ese primo. Y ahí con ese es otro de los pilares en la música. Ese primo, uff. Cualquier montón de temas durísimo tiene. ¿Qué clase tema este, mi hermano? Durísimo la de Squarty Sodro. O el don ahí con esta colaboración. A niveles turísimos en todo. Producción, video, pista, o beat, como le quieran llamar. No, no, chico, y la letra, ni hablar. Ritmo riquísimo. Oiga, pero ¿quién no va a bailar así con eso chiquísimo que está por allá atrás, mamacita? No, 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 no. No. O sea, ahí contiene un palabreo duro. No para, es una máquina, es una metralleta. Ya te vamos a escuchar aquí. Good girl, good girl, fue lo que dijo. O sea, niña buena. Ah, bueno, fue lo que dijo. Ya. Qué clase tema este, Dios mío. Y ese fondo ahí, con ese ritmo, con ese piano, pam, 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 pam. Qué rico está esto, caballo. Qué clase tema. Oh my God, pero te viene lo mismo que yo. Esto está violento. En el momento, en la escena explícito. Mira, eso hay mamacita. Pero qué es eso, Dios mío. Vamos allá. Que aquí todo está buenísimo, buenísimo. Y este tema, palo, 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 un palo mundial del don. Por gusto, este animal, este salvaje, no es el king of kings. Indiscutible. Esto es un animal, esto es un artistazo. Es comunal este tema. Y esa otra es niña buena, pero esta no está muy tan buena. Esta está diabólica. Débete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esto es un súper 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 que temas o bueno mi gente déjame saber ahí en la cajita los comentarios su opinión su criterio sobre este tema de eikon con don omar sea don omar y eikon en colaboración good girl sea niña buena acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan dejamos la ya si me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao